Hola amigos, aquí estamos con un nuevo video para el canal y pues sí, seguramente entraste al video porque quieres saber cómo desemplazarle a tu enemigo la pared de una manera sencilla. Yo te voy a dar la mejor manera o más efectiva según yo. Este truco es muy independiente de si tienes buen pin o mal pin, funciona perfectamente para todos. Así que quédate en el video para que te lo enseñe. Y antes de continuar, pues quiero saludar a estos cracks que comentaron hashtag soy nuevo. Ya sabes, si eres alguien nuevo, pues lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, compartir con todos tus amigos y por último, pues comentar hashtag soy nuevo o saludame. Cualquiera de los dos es totalmente válido. Y muchas gracias por el apoyo que estamos teniendo últimamente, que ya estamos a nada de los mil suscriptores. Ya saben que a los mil suscriptores va a haber un sorteo, así que yo que vos activaba la campanita y me suscribía inmediatamente. Ahora sí, sin más rodeos, comencemos. Ok, déjenme explicarles con este clip de fondo como ejemplo o como podrías hacerlo vos. Bueno, cuando tú estás picando, por ejemplo, la pared tiene un nivel de vida. Si das por lo menos dos picazos, la pared se queda a menos de 100 de vida. ¿Y qué vamos a hacer cuando esté a menos de 100 de vida? Vamos a ponerle una rampa dentro, pero sin desemplazarle la pared. ¿De qué manera? Que simplemente saltamos y hacemos que estamos construyendo una rampa, pero dentro de su pared. Como si no hubiera la pared, como si no existiese esa pared. Así que, de esa manera, mientras el otro está trabado con tu pared o con tu rampa, mejor dicho, que me equivoqué. Pues simplemente nosotros picamos su pared o disparamos con un subfusil y de esa manera le vamos a poder desemplazar fácilmente. Pero ahora te voy a explicar cómo deberías hacer exactamente este truco para que te salga. Bueno, obviamente practicando. Ya que nos hicimos de idea de cómo le vamos a desemplazar la pared, ahora me toca explicarles un poco más a detalle cómo consiste este truco o cómo lo deberían hacer ustedes. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la pared que vamos a desemplazar tiene que estar a menos de 100 de vida. Y una vez que lo dejen a menos de 100 de vida, ustedes hacen precisamente lo que les dije. Hacer como si estuvieran saltando, o sea, saltan y hacer que están construyendo una zampa dentro de su cubo como si no existiese la pared. Entonces, cuando esté menos de 100 de vida, saltan y construyen rápidamente una zampa. Y tu enemigo va a estar trabado con la zampa y va a estar picando. Y mientras él está picando tu rampa, pues tú precisamente lo que deberías hacer es spamear con un fusil o un subfusil y desemplazarles rápidamente mientras el otro está picando tu zampa. De esa manera sería una manera efectiva de poder desemplazarle y a la vez vas a tener control de su zampa y de su pared si el otro no se da cuenta de lo que le estás haciendo. Así que esa sería una manera muy sencilla de no tener pin o una forma de poder desemplazarle. Así que nada, cualquier duda me dejas en los comentarios y si es que te gustó este video, pues subimos videos de todo estilo sobre Fortnite. Bueno, también vamos a estar variando sobre otros juegos que ustedes me estén comentando. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita y comenten que otro video quieren. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete!